La teoría general ya me conocen bastante El color amarillito es el que pega, el que no vino amarillito después lo vemos Ya vi un par con amarillito, se me fue Bueno, voy a tratar de hablar de los desafíos que vienen De lo que hicimos ya está, somos exitosos como acaba de decir Así que vamos a hablar de lo que se viene Que en realidad puse desafíos orientados a las necesidades Esa es la palabra que siempre creo que es lo fundamental Todos los que estamos acá tienen problemas en nuestro trabajo Que compartiendo cierta información, realizando procedimientos en conjunto Tal vez esas cosas se mejorarían No sé si son tan problemas, pero lo podemos hacer un poquito mejor Entonces lo puse orientado a las necesidades del ciudadano y toda la administración pública En realidad son caras de la misma moneda Si yo mejoro un procedimiento a corto sus tiempos, lo despapelizo Y genero mayor rapidez en el mismo trámite También se beneficia al ciudadano Entonces, por eso son caras de la misma moneda Después voy a hablar del mantenimiento de los desarrollos Para contarles que no es simplemente desarrollar y me doy vuelta y me voy Porque atrás tiene que hablar de un equipo que mantiene lo que se está haciendo Y después unas recomendaciones que siempre Florme se eche Explicaba un poco, decía cómo hacen para a veces lograr tal cosa Bueno, las recomendaciones que por ahí De la práctica de la ejecución de varios web service y varias cosas que me he hecho Bueno, los nuevos desafíos orientados al ciudadano En nuestro organismo, en la contadoría, llevamos el padrón de proveedores ¿Sí? Y esto lo hablo para los que no conocen Entonces es nuestro punto con el ciudadano de encuentro, ¿no? Y en este punto de encuentro nos damos cuenta que cuál es nuestra situación Nosotros para conformar el padrón de proveedores Tenemos que identificar a la persona en diferentes aspectos Y en realidad, esta información ya la tienen otros organismos Entonces, nosotros le volvemos a pedir la misma información ¿Por qué? Porque no somos capaces de interconectarnos, intercambiar y compartir la información Por ejemplo, le pedimos los datos impositivos para hacer la reflexión impositiva Pero como con AFIT no tenemos ningún convenio y no nos pasa la información Traenos la información de AFIT Como con rentas algunas cosas no las compartimos No las compartíamos porque ya las solucionamos Eh... Traeme esos datos de red Como con el banco provincia no compartimos la información Traeme la información del banco provincia Como no compartimos la información con personalidad jurídica Traeme todos los datos de la persona Y así estamos, ¿no? Entonces el ciudadano cuando viene a serse proveedor del estado Tiene que traer un fútbol importante de información en papel o soporte digital Como quieran ponerlo Pero tiene que traernos la información Entonces Esa es nuestra problemática Vista desde el lado del ciudadano Entonces dijimos, ¿qué podemos hacer? Fue poner en claro los objetivos Estos son los objetivos que tenemos que seguir Para cambiar este problema Primero Poner en el centro de la sala de ayudanos Que nosotros estamos brindando un servicio Entonces Pasamos a hacerlo De empleados públicos A servidores públicos Es el concepto que Empleado, funcionario, servidor ¿Sí? Es Primero ponerse del otro lado Después Repensar los procesos y procedimientos Porque en realidad El gran tema de esto Yo no vengo a hablar de tecnología Porque no perteneco al ámbito de tecnología A mí me interesa mejorar los procesos y procedimientos Para poder hacer más fácil nuestro trabajo Y brindarle un servicio al ciudadano ¿Sí? Es repensar Siempre Tratando de evitar Y reducir el acceso a la burocracia La burocracia es necesaria Ya lo vimos en cursos que hacemos internamente La burocracia es la manera que nos relacionamos con el ciudadano ¿Sí? Pero lo que hay que tratar de reducir Es el exceso de burocracia La burocracia pone reglas ¿Sí? Las reglas son para todos iguales ¿Sí? Si no existiera la burocracia Eh... Tendríamos Lo que se llama a dedo Porque sos amigo Si Si no sos amigo No La burocracia pone En términos de igualdad a todos Pero El exceso de burocracia Es lo que nos complica Tender a la despapelización Es algo Que nos pusimos como objetivo ¿Sí? Otro objetivo es favorecer la reutilización Intercambio y mejoramiento de la información que posee el Estado de los ciudadanos Y para esto el modelo de integrabilidad nos sirve Y muchísimo Y por último Siempre respetar el marco legal vigente Siempre es algo que ponemos Como primer punto es Tenemos que tener el marco legal vigente Que por un lado es la ley de desburocratización Y por otro lado Todo el marco que generamos legal Al rededor de todo eso Para Poder hacer todo dentro de la legalidad Bien Desde ese punto de vista Encontramos que ante el padrón de proveedores Teníamos Por un lado Ahí ven lo que está pertinente Y lo que está cumplido Que era La necesidad de tener cierta información Y Nuestra idea es Trabajar activamente en la comunidad de práctica De serie de datos Que ya me di cuenta Que somos una verdulería Mientras aquí se va a comer unos asados terribles Nosotros estamos en la verdulería Y te cambiando naranja Así como en algún momento Nos cambiamos de comunidad Ya está Porque no puede ser Si no Nos vamos a empezar a contar en el carrito Por ahí Hablamos con Luciano Nos contamos en alguna parrilla Entonces dijimos Bueno Si fuéramos ¿Cuáles serían las fuentes ideales de información? El rededor para personalidad jurídica Para persona física Los datos de la personalidad jurídica La dirección provincial De personalidad jurídica Y simples asociaciones Que es provincial Ahora voy a explicar Como está el marco Para Los datos fiscales De nivel nacional La FIF Para los datos bancarios El BPN Porque hoy es una exigencia provincial Pero la idea es saltar ¿Sí? Esa barrera Y tal vez con Interbanking O con cualquier red de bancos También podríamos trabajar Y ciertos controles Que están las incompatibilidades Que voy a explicar Que Cuál es la idea Y por qué están rojos ¿Sí? Lo que cumplimos Cuando ingresamos una persona física Dentro de El padrón de proveedores Hoy estamos yendo a la CES Para recuperar el apellido y el nombre ¿Sí? No le pedimos Le tenemos que seguir pidiendo Al documento Porque no tenemos el domicilio La CES no lo tiene actualizado Por lo tanto seguimos pidiendo Pero ya tenemos Una base alternativa Al olvidar Sería el RENAPER Los datos fiscales A nivel provincial Solo logramos con Luciano Ahí está el director De RENTA En la parte informática Con Alfred Que es en la parte A nivel provincial De recaudaciones Y Digamos El máximo referente Nos dio el visto Bueno Así que hoy La información Vamos a RENTA Buscamos la información Que todo es informático Informatizado Uno es el nombre Que le guste ¿Sí? Al ciudadano No le pedimos más Lo de RENTA ¿Sí? El ciudadano No trae absolutamente Ningún formulario Provincial ¿Sí? Y algunos controles De legalidad ¿Sí? Control de legalidad Por ejemplo Existe en la ley Que un proveedor del estado No puede ser empleado O funcionario Entonces Automáticamente Cuando se ingresa Un DNI Viene Acá La legislatura Un web service Que verifica Que no se ha empleado La legislatura Y vuelve y me dice Consulta número tal Registrada Por el modelo de integrabilidad Donde está la autorización Si estoy autorizado Para entrar Está la autenticación ¿Sí? Soy yo De padrón de proveedores Y tercero La auditoría Ellos podrían ver Que desde la contaduría Cuando se dio de alta Un proveedor Ese proveedor ¿Sí? Vinieron a ver Si era empleado Lo mismo hacemos Con el poder ejecutivo ¿Sí? Nos falta El poder judicial ¿Sí? Pero Ahí está Enrosco Incompatibilidades Porque Son los proyectos Que vamos a trabajar ahora El año pasado Teníamos alrededor De 15 proyectos Para trabajar Y una cosa Que nos cuenta Es que Cuando uno Mucho abarca Poco aplica Así que Chimbo esta vez Nos vamos a concentrar En dos Así que El otro Que solucionamos Ahora Fue El registro El registro Lo largamos La semana pasada ¿Cuándo fue Ale? El miércoles La semana pasada Con el ministro Bascaminta Que por eso Está por zona Comunista El rojo ¿Sí? Siempre Le quiero reconocer Hacer un reconocimiento A Freddy Que está ahí El maestro O Bill Gates Que es una nueva Porque cada vez Que tenga un chilombo Freddy me resoluciona Ale Gervasio ¿Sí? También Flor Que nos hace los contactos Y gracias A eso Hoy El certificado De deudores Conosos alimentarios Genera una Fotocopia O un control automático ¿Sí? Cuando vamos a dar La acción proveedora Automáticamente verifica Si está dentro De la base Del registro De deudores Conosos alimentarios Bajo el esquema De integrabilidad En esa oportunidad Como estábamos Con el ministro El ministro Fue el que nos dio el pie Y dijo Quiero que empiecen a trabajar Lo bueno es que Este ministro Está confirmado Por la nueva gestión ¿Verdad? Por lo tanto Y dijo Sí Quiero que empiecen a trabajar Con personería jurídica Nos dio el pie Nos presentó El representante Y dijo A partir de ahora Quieren que empiecen a trabajar Todo este tiempo Buenísimo Cuando ya tenemos El visto bueno Del ministro Le dijimos Bueno Ya entramos Así que Ya está Vamos a empezar Por ese lado Por eso está en rojo La dirección De personería jurídica Y control De incompatibilidad Con personería jurídica ¿Cuál es la idea? Obtener información Sin tener que pedir A la persona Que viene a ser Progador del Estado Que tiene una persona jurídica Y viene el representante Apoderado La idea es tener Un buen servicio De fuente auténtica Por ahí Para los que no conocen Fuente auténtica Para explicarlo sencillamente Fuente auténtica Es Yo puedo decirte Que ese dato es correcto Por ejemplo La contadoría Es fuente auténtica Del padrón de probadores Yo puedo decirte Que una persona Es probadora o no Más allá que yo adentro Tengo sus datos impositivos Los datos impositivos Si son provinciales De la fuente auténtica De renta Los datos impositivos A nivel nacional Que la fuente auténtica Es así Yo puedo decirte Solamente que esta persona Es proveedor del Estado Entonces En este caso El que me va a decir Va a ser la dirección provincial De personería jurídica Y simples aplicaciones Si esa persona ¿Sí? Política Está vigente Y el que viene a hacer El trámite Tiene un mandato Y después Alternativa Dado que aquí O rentas También lo pide ¿Sí? Si con personería jurídica No logramos algún punto específico Tal vez lo podemos lograr con rentas ¿Sí? Porque rentas también le pide información Lo que nosotros registramos También lo registra rentas Estos son los famosos silos ¿Sí? Que cada uno registra Y al final Cuando cambia uno No cambia el otro en cascada Entonces siempre tenemos Información discontinua Para el padrón de proveedor Y los controles de legalidad Existe un control Que dice que no puede ser funcionario El proveedor del Estado De lo que pensamos hacer Este año Es enfocarnos en El instituto ¿Sí? El instituto no lo veo hoy Tampoco acá No están los institutos No No vinieron los institutos El año pasado Era algo que teníamos Pero eran tantos proyectos Que no pudimos encararnos Este año ¿Qué vamos a hacer? Como sabemos que La base Ideal sería ir a cada municipio Y que cada municipio me diga ¿Este es empleado tuyo? Si no Como no podemos llegar a todos los municipios Porque no todos tienen sistemas ¿Sí? De Bases de datos sobre personas Que son empleados ¿Qué vamos a hacer? Vamos a entrar por una cuenta alternativa Que es el instituto ¿Sí? Instituto de Seguridad Social Del Nauken Todos los hacen aporte Por lo tanto ahí automáticamente Vamos a ir a verificar Estos son los dos proyectos Vistos desde el lado del ciudadano Ahora Desde la administración pública ¿Sí? Vimos otros proyectos potables ¿Sí? ¿Qué son? Por ejemplo Es algo que estamos haciendo Que involucra Un gran Desarrollo mental Creo que estamos rompiendo Con el modelo de integrabilidad Lamentablemente Pero estamos conectando El sistema Contable provincial Que también va a durar Porque como ven Terminan como psicofro También va a durar ¿Sí? Y nuestro otro sistema Es así Pro Por lo tanto Hay otros que van a desaparecer ¿Sí? ¿Va a ver? La idea es Que esos sistemas Se conecten Con nuestros sistemas Entonces Nuestro sistema Es un sistema en línea Cada uno que realiza Una transacción Se contabiliza en línea ¿Sí? No tenemos Procesos mensuales De transformación De información O operación O consolidación No Está en línea Entonces Hay Por ejemplo El poder judicial Ya contrató Un sistema Interno De contabilidad Pero quiere que Su sistema de contabilidad Se conecte Con el sistema Contable Provincial Provincial Entonces Para evitar La doble carga Se trató De trabajar En Diferentes Web services Que se comunican Entre sistemas Para realizar Las transacciones En línea Entonces Por un lado Hay Web services De fuente auténtica Por ejemplo Si quieren registrar Un gasto Primero tienen que saber En que partida presupuestaria Están Se tiene que ir al sistema Verificar la existencia De partida presupuestaria Si O sea Primero mirar Si la partida existe Si la partida existe Si la partida existe Si la partida tiene saldo Existe otro web service A la vez Si esa persona Cuando estoy contratando El gasto Es proveedor de estado También a un web service Dice Si este proveedor del estado A la vez Si Tiene que Fijarse Si La cuenta contable Está usando el sistema En el programa de cuentas Bueno Todo eso son web service Voy a mostrar la cantidad De web service Que están desarrollados Pero eso son Web service De fuente auténtica Después Web service De aplicación Son por interoperabilidad O sea Dentro de su sistema Al hacer la transacción Sale el web service O invoca Web service Dentro De la transacción Que está realizada Y estos son los últimos Web service Que es el último punto Que le pusimos Web service De ejecución Porque es lo que Rompe el esquema De integrabilidad Que estamos hablando Con Freddy Tratando de Porque no simplemente Un web service Como que yo voy Y me diga Che Este empleado Si no Si no Un web service De tu sistema Que dispara Información A otro sistema Levanta un ejecutable De mi sistema Ejecuta Le da un número De transacción Y vuelve a su sistema Y le dice Tu número de transacción Es la 51 Pero en el otro sistema Las 54 Este web service De ahí abajo Hace seis meses Que lo estamos trabajando Así Para la edad De que va Y vení Y vamos No Freddy Si Freddy Y esta pregunta Y a la vez Está la empresa De la UPF Que trabaja Flor Que está presionando A decir Che Pasamos el web service Che Pasamos el web service Che Pasamos el web service Para probarlo Y a la vez Estamos trabajando Con el poder judicial Que también Que también Va a hacer lo mismo Obviamente Este web service Rompe un poco El esquema Pero lo estamos Tratando de meter Lo estamos forzando Para meterlo dentro El esquema Porque nos interesa Las tres A Son la autenticación La autorización Y la auditoría Y nos gustaría Ver los paquetes Que pasan Porque tranquilamente Uno podría Hacer un web service De la aplicación Que sale por fuera O sea Me salgo de Este esquema Y te paso algo Por fuera por internet Y vos volve con esto Y chao Pero nuestra idea Es meter algo Por el esquema Y por eso Estamos forzando Un poquito No sabemos Si realmente Estamos rompiendo El modelo o no Algo que Va un poquito Más allá Pero bueno Lo estamos intentando Y por eso Tardamos tanto Florencia Tiene un contrato Con una empresa Que está desarrollando Un buen sistema Y la empresa Obviamente La está presionando Como decimos Che dame el web service Para probar Pero nos llevó Casi Seis meses Cerrar ese web service Que se desarrolló Hace unas Tres semanas Cuatro No sé Así que ahora Lo tienen que probar A ver como funciona Bien Otro que vamos a hacer Es un sistema Que no lo desarrollamos El sistema contable Provincial Tiene Otro sistema Que se llama Safipro Sistema de administración Financiera Provincial Que se va a terminar Comiendo el sistema Contable provincial Va a ser el nuevo sistema Que lo va a reemplazar Y tiene hoy El sistema de compras Y contratación Pero un módulo Que no desarrollamos Por una cuestión Netamente política Que en este momento No nos dejaron Desarrollar Fue el módulo De depósitos Era un sistema Muy sensible Y para eso también Había un proyecto De naves No sé si se acuerdan Naves O depósitos Que iban a estar Donde está el CAM Que estamos allá Iban a ser depósitos Para todos los organismos Con un solo sistema Stock Pero básicamente Ese proyecto Nunca salió Por lo tanto Depósitos Quedó truncado Pero ya está Lille Ya lo veo Con su equipo De realidad Y que me dice Yo necesito Una vez que vos compras Mandarlo en mi depósito Y siempre estoy Copiando el Safipro Y pegándolo En mi sistema Dice No podemos hacer algo Para conectar Y a mí me interesa Sí A mí me interesa Y por eso lo pusimos Como proyecto Digo Esto es importantísimo ¿Por qué? Porque la idea También que vialidad Después lo puedo llegar A compartir El día podría decir Tomá Acá está el sistema Stock Salud Si te sirve Usalo Si no Mejoralo Y lo volvemos A compartir con otro O sea Esto es Y de vuelta Por lo tanto Tal vez Logremos Hasta un sistema De depósitos Libre Y que cualquiera Que lo quiera tener Lo pueda usar Yo sé que por ejemplo Salud tiene un sistema De depósitos Muy complejo Donde tiene Fechas de vencimiento De remedios Cuál tiene que salir Primero y cuál Tiene que salir Después Etcétera Cada hospital Tiene su sistema Entonces Es complejo Digamos De repente Sacar un sistema De depósito Donde Donde se pensaba En stock mínimo Stock máximo Punto de pedido Etcétera Cuando existen Realidades particulares En realidad Va a tener repuestos Donde hay que asociar El código De repuesto Porque no es lo mismo Ponerle un filtro A una Una maquinaria Que tiene una marca Un filtro No es genérico Por lo tanto Un filtro De una caca Pilar No le va a entrar Nada de una forma Por lo tanto Va a tener que poner El código De repuesto Entonces bueno Todo este tipo De complejidades Se va a encargar Vialidad La parte de depósito Nosotros lo que vamos a hacer Es la interconexión Para que ellos Cada vez que compren Por el sistema De compras y contratación Automáticamente Alimente Su sistema Lo que vamos a hacer Son web service De fuente auténtica Y web service De aplicación ¿Ok? Siempre dentro De la agenda De la agenda Estos son los dos proyectos Dentro de la administración Y el tercero O va Dentro de la administración Será el primer No, el segundo Tercero que vamos a tratar Que fue el que nos autorizó También las camisas Cuando estaba El ministro dijo Tenemos un problema Con personas jurídicas Cada vez que vamos a otorgar Un subsidio Una subvención Una liberalidad A una Comunidad macuche A una asociación Sin fines de lucro Deportiva O bien A otras sin fines de lucro Siempre tienen Los expedientes bien De la personería política Para que le otorguemos Un certificado ¿Sí? De que están vigentes Dice Ya que mejoraron El certificado De dolor de morse alimentario Necesito que Me toquen este Y me hagan un certificado ¿Sí? De fuente auténtica Y decir Si está bien Esta persona jurídica Le pueden dar un subsidio Entonces Hablándolo Dijimos Bueno Tenemos que relevar Y mirar Pero ¿Cuál fue la idea? Empezar por etapas Cuando empezamos por etapas Dijimos Bueno Pero ¿Qué es lo que tenemos Que empezar a trabajar? Y dijo Mirá La liberalidad O sea A comunidades macuche Que son alrededor de 30 A bibliotecas populares Que son alrededor de 80 Y a clubes Y a sociedad deportiva Que no pasan los 50 Y bueno Es una comunidad Bastante chica Que la podemos llegar A monitorear En el sistema Y por qué no usamos La hipotocopia Que es lo que se generó Para el deudor moroso alimentario Entonces Le gustó la idea Dijo Bueno Quiero que empiecen a trabajar En esta etapa Y en este orden Comunidades macuche Bibliotecas populares Asociaciones y clubes deportivos Dijimos Bueno Tomamos la aposta Digo Después de que Pase un poco el receso Y esta historia Sobre lo que vamos a tratar De trabajar Estaba bueno Si venía Martín No lo veo Martín Contena Ni tampoco Los del registro Pero bueno Martín estaba Dije Bueno ¿Cuándo empezamos? Estaba como loco Porque obviamente Estaba el ministro Y habían logrado Sacar el certificado Dijo Bueno ¿Cuándo empezamos? Bueno Ahora Danos un tiempo De relax Y arrancamos Un momento Ahora voy a hablar Un poquito De los modelos De desarrollo Y mantenimiento Porque el problema Es Que hoy La contadoría general Administramos 45 web services O sea Estas cositas Que van y bien Con datos ¿Sí? De cuenta auténtica De Por ejemplo Pagos Medios de pago En valor La cuenta auténtica Es la tesorería general De la provincia No nosotros La contadoría Nosotros registramos Somos cuenta auténtica De los asientos Contables Y las Transpanciones Contables No de los medios de pago Y los pagos Provisados La subsecretaría De hacienda Dijo que sí Que no hay problema Pero Como el sistema Lo mantenemos Nosotros No bueno La parte tecnológica Háganla ustedes Partidas presupuestarias Son de hacienda ¿Sí? Y deudores Morosos alimentarios Que está dentro De nuestro sistema De compras Y contrataciones Desde la dirección De personalidad Política Y de los asientos El problema Es que son 45 Y esto va Cambiando Por ejemplo Partidas presupuestarias Cuando el Poder Judicial Empezó con su sistema Contra toda la empresa No se dice Y la conocen Beckerman La empresa Beckerman Nunca desarrolló Un sistema Para La administración pública Cuando dijimos Partida presupuestaria En nuestro mirado Me siento ¿Qué es partida presupuestaria? Cuando le mostramos El string De lo que es una partida Presupuestaria La entidad de campo Que tiene Donde tiene Cómo es el saldo Disponible Saldo disponible Sin compromiso Ejecutado Saldo disponible Total Obviamente Que no entendían nada Nosotros le damos Crudo los datos ¿Qué tuvimos que hacer? Este webster Ya tuvo tres cambios ¿Sí? Y cada cambio Implica Comunicarse con el administrador Julio Que tampoco lo vemos Julio Decirle Che tenemos que cambiar esto Acá está el modelo de datos Mejor hagámoslo así Así el que toma este dato Lo ve mejor Pero en administración Cada vez que uno cree Que pone algo Y dice Listo Ya está No Listo ya está No Tenemos que siempre tener Lo que llamamos nosotros Escucha activa Porque lamentablemente No todo el mundo Maneja nuestro mismo lenguaje Y cuando realmente Ponemos algo en producción Tenemos que hacernos cargo De lo que vamos Hoy la contadoría Tiene 45 web service Estamos Casi al tope Al tope de ejecución Pero también al tope de mantenimiento Se producen muchas Fallas Que siempre tenemos que andar Mirando que está pasando Se producen consultas Que a veces O resultados Que no son los esperados Por lo tanto Tenemos que estar mirando Permanentemente Revisando Y eso se puede A la vez Consumimos otras fuentes auténticas Dirección provincial de renta Donde está Luciano Que también Va a hablar Poder ejecutivo Que tenemos las personas El poder legislativo Que están acá presentes Que donde miramos Si son empleados o no Cuando se va a dar de alta El favor del Estado Y derechos Humanos Que es la parte De los alimentos alimentarios Obviamente El modelo de integrabilidad Una vez que Logra surgir Como es Lo que hemos creado Pasa a ser fundamental Todos estos web service Están embebidos Dentro del sistema O sea Son de consulta obligatoria Si mañana Dicen El modelo de integrabilidad Cae a los otros Cambia todos los procesos Y procedimientos Que tiene El alfa De un proveedor O sea Por eso Les digo que Poner esto en funcionamiento Es un compromiso ¿Ve? Hay que estar comprometido A decir Si lo vamos A mantener Y no simplemente eso Porque mi certificado De proveedor Le sirve a otro En otro proceso Y si yo no lo mantengo Automáticamente Cambia el proceso De la otra persona Por eso es Importante el compartir Por eso es importante No simplemente el compartir Y ahora viene el mantener Si la palabra Porque no es simplemente Desarrollar algo Y ya lo desarrollé Y me devuelta Y me voy Sino que Mantener lo que hice Por eso el mantenimiento Me parece muy importante Hoy todos lo ven Si saquemos un reservi Si saquemos un reservi Pero llega un momento Que tenemos que entrar A repensar Es como los indicadores Tengo 250 indicadores ¿Cuántos? No lo podés ver En un tablero 250 indicadores No Tenés que tener indicadores Que puedas monitorear Si no se te va De las más fuertes Por eso Es que cada vez Que nos piden información Tenemos que entrar A revisar De los 45 web services Si ya no está Esa información O modificar En un web service Para incluir más información Avisarle Al que ya lo está usando A decirle ¿Cómo lo modificamos? Porque si lo tienen Viviendo el sistema Como nos pasa a nosotros Después nos da error Porque recibe parámetros No válidos ¿Sí? Y automáticamente Modificar todo esto Pero bueno Es una acotación Porque uno por ahí Esta parte no la ve Y para las recomendaciones De los nuevos desarrollos Es que por ahí Siempre Flor me dice Que está muy salidora Flor No la veo de vuelta Está con otro tema Ah, está, está Qué barco Bueno Nuevamente Yo hablo siempre De las necesidades Para mí las necesidades Son permanentes Siempre tengo Una necesidad Y este modelo Me ayuda Es una herramienta ¿Sí? Que me ayuda A cubrir Esa necesidad Tenemos que tener Clara la necesidad ¿Sí? Ya sea De los usuarios Que están Y externos Lo primero que hicimos Dijimos Bueno, a ver ¿Qué necesidades Tenemos de información? Obviamente Cuando vas a decir ¿Qué necesitas? Empiezan a llover Las necesidades Obviamente Después hay que filtrarla Porque hay que repensar Los procesos De procedimientos Que es el segundo punto ¿Sí? ¿Por qué? ¿Para qué lo estás pidiendo? ¿Por qué lo necesitas? ¿Sí? ¿Para qué lo necesitas? ¿Sí? También tenemos que mirar Los flujos de información Ver las limitaciones Del actual proceso Por ejemplo En proveedores Habíamos quedábamos De alta proveedores Que capaz Nos estaban mintiendo Decíamos No es empleado Pero es que tiene cara De funcionales Yo no vi Con la idea de la obra Entrados a googlearlo Y decís Ah, mirá Sí es funcionales Pero Si él no te lo decida Te firmaba una declaración jurada Entonces ahora Ya con la declaración jurada No va más Más allá que la hacemos Firmar una declaración jurada Cuando va algo a ser Dice No, flaco Vos sos empleado De la legislatura Chao Tú 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 Pero por ejemplo Pero por ejemplo Podemos saber Las limitaciones Del modelo actual ¿Sí? Las tenemos que tener claras ¿Sí? Y considerar Los sistemas de información Tenemos que analizar Los precios del marco legal Esto es importantísimo Muchas veces Nos largan Nos queremos largar A hacer cosas Y los primeros Que nos paran de frente Son los abogados No, eso así No se puede hacer Siempre buscarle la vuelta Siempre hay Una manera De encontrarle Un punto No hallamos Un cambio global Siempre Por ahí Cambiemos todo Tiremos abajo La ley No, no, no Pará Arranquemos con cambios Chiquititos Que nos permitan Estar tan tan Pequeños procesos Y procedimientos Para luego Hacer un procedimiento Más grande Refletar Los procesos De cambio cultural Esto es muy importante ¿Por qué? Porque los tiempos No son para todos Iguales Mi equipo de trabajo Tiene Siete personas De las cuales Se jubilan cuatro ¿Sí? Ahora Las cuatro Que se jubilan Uno diría Uh, una persona Grande ¿Qué se yo? ¿Se resiste al cambio? No Los que laburan conmigo Son fantásticos Pero hay personas Que la resistencia Al cambio Lo tienen en un gran Muy alto Entonces el proceso El cambio cultural De la organización Hay que respetarlo Por ejemplo El certificado Dormor Solimentario En enero de este año Se lo presentamos Se lo mostramos Lo hicimos Y recién salió En noviembre Fíjense lo que Le tardó La organización En repensarlo En verlo En convencerse Y en tomarlo Como propio Hoy Está el chocho Pero le llevó Casi un año El proceso De darse cuenta De decirle Si Esto le puede servir En medio de reuniones Abogados Los primos Los tíos Venían todos Pero bueno No comimos ningún asado Ese fue el problema Esas son las recomendaciones Y la última Es la que Por eso puse Lo de mantenimiento Es asumir El compromiso De escucha activa Escucha activa Es ponerse Del otro lado Y escucharlo Porque muchas veces Estamos encerrados Y dicen No, eso lo resuelve Eso lo trae Eso No Tenés que escucharlo Y mantener La palabra Que uno dio O sea No puedo De repente Sacar algo Que uno hizo Y más para el ciudadano El ciudadano Cuando uno le da un servicio El ciudadano Es como que ya lo había esperado Hace tiempo ¿Cómo esto no está Por internet? O sea El ciudadano lo ve ¿Sí? Como algo que vos Se lo tenés que dar Y tampoco se lo podés quitar Una vez que se lo diste No se lo podés quitar ¿Sí? Por lo tanto La escucha activa Implica cada dos cosas Saber escuchar Y segundo Lo que uno dio Seguir mantuviendo ¿Vale? ¿Vale? Muchas gracias